Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Iluna TV por Luna TV, Canal 53. Un programa lleno de contenidos, lleno de entretenimiento, lleno también de energías positivas para poder llevarle ese entusiasmo a todos ustedes y al igual dar nuestro comentario acerca de lo que pasa a través de las redes sociales con sus artistas preferidos. Lo que más está de polémica y todo esto se lo traemos aquí en este programa. Pero yo quiero saber si mi compañera está preparada, lista, con energías, así como yo acabo de describir con todas estas informaciones del día de hoy. Claro que sí, como siempre, lista, preparada y feliz de poder compartir con todos ustedes las informaciones del mundo del arte y del espectáculo aquí en Iluna por Luna TV, Canal 53. Como siempre, muchas cosas nuevas, informaciones, la gente dando agua de beber. Eso a nosotros no nos gusta, nos encanta. Y por eso vamos a hablar un poquito y a dar unos pequeños titulares para que la gente más o menos sepa de qué hablaremos hoy y se mantenga ahí pendiente hasta que llegue tal vez su información preferida, diría yo. Bueno, yo creo que todas son preferidas porque todas se han vuelto viral a través de las redes sociales, sobre todo una que saturó el día de ayer. Demasiado. Yo creo que usted entra ahora mismo a cualquier story de Instagram o otra plataforma porque recuerde que una pega alguna herramienta y ya las demás la aplica. Pero en el caso de Instagram se hizo bastante viral acerca de un artista que ya finalmente, yo creo que durante años y años de espera de que llegara este momento de que los seguidores podrían decir, bueno, ya está embarazada, está en la dulce espera, se dio a conocer el día de ayer a través de unas fotografías, la cual fueron rápidamente reposteadas, confirmando lo que muchos sospechaban, pero hasta el momento la fuente oficial no lo había aclarado. También vamos a hablar de un artista que es el más escuchado en Spotify, se convierte en el más escuchado, es mexicano y también tiene una serie. Y usted va a saber más adelante de quién estamos hablando. Por supuesto, se le suman a estas controversias que se han realizado a través de las redes sociales una portada de un nuevo disco, de una nueva producción musical, de una artista española que es del gusto de muchas personas en sentido general. Y por supuesto, lo llamativo es que está semidesnuda o desnuda en esta portada. Bueno, siempre ha sido polémica y más en estos tiempos. También hablaremos de un artista que no pierde tiempo y está borrando su tatuaje con su expareja, mientras ella está disfrutando de vacaciones en República Dominicana. Creo que este país se ha vuelto totalmente el favorito dentro de los artistas, los influencers, todos los famosos que le encanta venir a la República Dominicana, que por ahí vi en Bahía de las Águilas un tremendo, yo no sé cómo llamarlo, porque era un barco y tenía yate, tenía hasta un avión, hasta ascensor tenía. Yo me quedé impactada con todo lo que vi. Pero bueno, también hablaremos por ahí de una cantante que también se ha metido en esto del dembow, porque sabemos muy bien la música que a la gente ahora mismo le gusta y dicen, bueno, si yo la voy a pegar o la quiero pegar, déjame hacer un dembowcito por ahí. Y también una marca, una de las más caras y más famosas, ha decidido no usar piel de animal mucho. Ha durado, de verdad. Claro que sí, porque... En la industria de la moda esto siempre ha sido polémica y siempre ha habido una lucha en contra de la utilización de las pieles de animales para hacer prendas de vestir. Esta, por supuesto, marca se ha caracterizado de esto, pero más adelante vamos a desglosar. Y usted va a conocer cuál en específico, que cuando se le dice que no es barata, es porque no lo es. Cualquiera no llega a costearse ese tipo de prendas. Pero no esa, que andan por ahí con el logo y unas imágenes que si el dueño hubiese visto eso, yo creo que... Horrible, terrible. No voy a decir nada. No, pero Jaycee, para poder llegar a estas informaciones, ¿qué te parece si vamos a una pausa comercial? Enseguida volvemos con todo el contenido que tenemos preparado aquí en iLuna TV. No se lo pierdan. No se lo pierdan.